Para la persona optimista siempre hay un proyecto, una meta, un objetivo que trazarse para poder alcanzar eso que él quiere alcanzar. Mientras que para la persona pesimista siempre hay una excusa. Entonces te invito a que seamos personas optimistas. ¿Por qué? Porque la persona optimista siempre va a lograr las cosas. Entonces con el optimismo alcanzamos nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros triunfos. Es necesario que como ser humano siempre creamos en nosotros mismos, tengamos esa fe porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque tú no veas esa meta o ese objetivo que tú tienes que trazar, ya hecho, observa que ya está hecho en tu vida espiritual. Busca la manera, buscamos la manera de ser optimista para alcanzar ese éxito en nuestra vida. Es necesario ser optimista. ¿Por qué? Porque con el optimismo, a pesar de las distintas caídas que tengas tú en la vida, tienes que decirte tú a ti mismo, lo voy a lograr porque sí, porque todo lo que yo puedo, todo lo que yo necesito, todo lo que quiero alcanzar, lo logro porque soy una persona que refleja el éxito. Y luego, momentos de sabiduría con el profesor Eremes José González.